Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok, estamos aquí en esta zona, justo lo dejamos aquí en el capítulo anterior, tuvimos un enfrentamiento contra 4 o 5 enemigos, pero bueno, acabo de mirar que me he dejado allí, algo por coger, ¿qué es esto que hay aquí que brilla de color rojo? Vale, cogido, a ver, hay muchos sitios en esta zona, donde Atruz nos puede abrir, esto es vida, bueno, de momento lo voy a dejar ahí, lo que yo voy a ir rompiendo todo esto para conseguir dinerito, vale, nada por ahí, a ver, ¿eh? ¿otro? Ya me ha tirado uno, venga, mira, 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 toma, campeón Se ha caído, vale, a ver, ¿dónde? Fuego para arriba, ah, ahí arriba, solo queda uno, ¿no? Vale, vamos a subir Vale, perfecto, sí, venga Eh, no me ha dejado nada este camarada, ¿no? Vale Atruz, tienes que romper esto también Mira Un poco de plata Hay más, hay más para romper A ver, este extraño atilugio es como una rueda de molino, ¿no? Parece ¡Ey! Allí hay un cuervo de esos de Odin, a ver, a ver, que lo he visto con el rabillo el ojo Mira, 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 lo que pasa es que, a ver si tiro a darle Uff, a ver Hay que mirar primero el camino que sigue Uy Ah, bueno, es verdad, a lo mejor Atruz puede darle un flechazo A ver, la parte más cercana, yo creo que es ahí que hace como, a ver, a ver No, es que va a ser complicado darle, ¿eh? En pleno vuelo Uff Lo dejamos para luego, vale A ver, aquí hay una cadena que voy a tirar Ah, no, ya está tirada, vale No, de momento no bajes Vamos a coger primero el cofre Y vamos a romper aquí, que hay mucha mandanga para romper Sí, coincido contigo Esto no se rompe Vale, puedo seguir bajando, por lo que veo Uff Mucha tela, ¿eh? A ver Doy por hecho que hay que continuar hacia allá Así que vamos a bajar y exploramos un poco A ver Que por ejemplo, tenemos un cofrecito aquí Que podemos coger Y veo allí bastante más cosas, ¿eh? Esto es Ah, vale Una cosa de estas abandonadas que puedo vender Que además me da experiencia Y con las espadas Está ahí decorativo Vale Eh, puedo tirar por aquí Nada, nada Vale Eh, cambio al hacha Estoy viendo por allí uno de estos que se pueden golpear Vale Pero estos son Los de fuego Fijaos Tiene el pedestal encima Vale O sea que Eso tiene que ser con las Con las espadas De todas Bueno Bueno, pues por aquí creo que está todo Voy a mirar por si me he dejado algo por aquí Esto me lo llevo En total Para dejarlo ahí Aquí no puedo entrar Ahí puedo subir Pero Aquí lo único que hay Ah, mira Así hay cositas Vale Y hay un pedrolo de estos Que lo voy a tirar a hacer puñetas A hacer puñetas El pedrolo Plata Vale Pues creo que aquí está todo explorado Por ahora Vale Esto no se abre Así que Si o si Tenemos que seguir por aquí A ver Ese Cuervo De Odín A lo mejor Desde donde está Aquel cofre de allí Rojo O desde allí arriba Incluso Lo tendría más fácil para darle Así que vamos por aquí A ver Que tengo que bajar ahí abajo Que tengo que bajar Vale Por ahí A ver Con eso Cuidado Cuidado Y otra vez Estos bichos Vale Vale Aparte de ahí Atreus Que allí hay un cofre Escondido detrás Vale Me llevo esto Por ahí puedo entrar Y no sé dónde me lleva Entonces Ante el desconocimiento Vamos a seguir mirando Es que no puedo avanzar por otro lado Creo que veo un pasadizo Si Solo hay que atravesar el mineral Vale Porque para bajar ahí Tiene que ser por el otro lado Es por aquí Si Métete Eh chico Vaya manera de hablar en el vagón Es solo una palabra Cosas peores Le he escuchado a bro La palabra no importa Perdiste el control Estábamos cayendo Por el aire Pensé que íbamos a morir De verdad Querías que esa fuese Tu última palabra No En momentos de crisis El pánico es inútil Aprovechalo Úsalo a tu favor Vaya charla psicológica Le pega Kratos a Atreus ¿Eh? Legión descubierta Las minas de Harns Mida Vale Por aquí Ahora he descubierta A ver Le doy A ver ahí Ahora he descubierta Vale Eh No puedes bajar Kratos No me digas Que no puedes bajar No Por aquí no puedo bajar A ver ¿Esto se puede romper? Vale Se tiene que poder subir Por algún lado Que raro No me deja A ver Ah Vale Vale Digo Vale Vamos a ver Si desde aquí Tenemos más Mejor tiro Vale A ver Yo vi un cofrecito Yo vi un cofrecito Esto hay que levantarlo De alguna manera A ver No tiene nada 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 ¿Ve a acercar suficiente la puerta? Sí Y no se puede hacer nada Vale Vale No se queda mirando Está claro Está claro que hay que ir por aquí Por ahí no puedo pasar Tiene que haber una palanca o algo Que me permita moverlo Me parece que la brúa que sujeta la carga Funciona con agua Sí Pues lo que vamos a hacer es Congelar el agua Parece que has detenido el agua en esa artesa Ahora Ya está Podemos cruzar Vale No Si recupero la hecha Nada A ver A ver Pasas Vale Esto se hacía Dijimos Con Con la sepa del caos Vale Tenemos una Seguro que por aquí cerca hay más Vamos a buscarlos Bueno Estamos aquí En la zona del cofrecito Y desde aquí Tengo que tumbar al Cuevo de Odín A ver Había Esta Vale Dos Faltaría uno Vale Cambia el hacha Y lo recupera Y ahora eso se levanta Y ahí está el tercer Vale Cambia las espadas Vale Listo El cofre está abierto ¿No? Falta la C Si le he dado ¿No? O el de estos de tiempo A ver Me ha dejado un poco rayado esto A ver Vuelve al cofre Ese está encendido ¿Vale? Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Primero me voy a quitar El puñetero cuervo de Odín Este que está dando vueltas Por aquí A ver Vamos a ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás campeón? Que no te veo Vale Por ahí viene Ah Fuera Vuelvo a Odín Vale Esa está encendida Pero A ver A ver si es que es de otra A ver Se ha quedado como encendida A ver Espérate No, ahí no hago nada Ah, vale Que hay que encenderlas No hay que apagarlas Las tres tienen que estar Tienen que estar encendidas Vale, vale ¿No? A ver Vale Está encendida Está encendida A ver Qué raro, tío A ver No sé Me parece muy raro esto Vamos a ver Este es el problema ¿Tú por qué demonios No te quedas encendido? Ah, coño Porque le está cayendo el agua Joder Caro Vale Claro Si le cae el agua Lógicamente Se le está apagando Eso es Ahora Eso es Acaba que tenemos por aquí Un cuerno Cuernos de hidromiel Sangrientos Vale Perfecto Ahora ya Pasamos al hacha Y lo recuperamos Y ha subido Vale Lo que pasa Que estoy mirando A ver Espérate un momento Porque estoy mirando A ver Que a lo mejor Ahí hay algo Para coger Porque eso sigue por allí Llega hasta allí Pasa por el puentecito Y llega hasta ahí Y ahí hay algo A ver ¿Esto qué es? Creo que puedo subir allí arriba Si me ayudas Vale Venga Venga Sube Genial Voy a cruzar Para echar un vistazo Vale Mientras yo me quedo por aquí Me cochoneando cosas Padre Aquí hay una puerta Que lleva a la entrada De la mina ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda Para levantarla Si Eh ¿Puedes subir o no? Vale Por aquí no es Hay que buscar Otro sitio Venga Eso lo puedes saltar No tienes las rodillas Tan mal Atreus Vale ¿Crees que podrás Congelarla? Si Si Ahí está Espero que pueda Saltarlo Vale Es otra de esas Alcesas de madera Me pregunto Cómo se les ocurrirían Estas cosas Ya Quizá fuera Por pura Comodidad ¿Para qué hacer el trabajo Cuando puedes dejar Que lo haga el agua? Qué chulada Estos enanos Son unos máquinas Lo que pasa Es que espero No haberme dejado Nada allí Bueno ¿Y ahora qué? Por aquí Esto no puedo tocarlo Tampoco Por aquí Ojalá Tire Esté aquí Atreus Buscamos Información Lo sé No actúes Como si intentara Comenzar una guerra Pero No has dicho Lo contrario Hermanos ¿Qué os parece Si lo dejamos estar? Vale Vale Aquí no puedo hacer Ya nada A ver Ahora lo que voy a hacer Es cambiar al hacha Y lo congelo Cuidado Cuidado que me pilla Ahora Recupero el hacha Y subo Tú levantas por un lado Y yo por el otro Venga Pesado Más de lo que pensaba Gracias Sigamos avanzando Vale ¿Por aquí puedo pasar? Sí Por si atrás Se ha dejado algo Mira Esto tiene que ser Que allá Algo explosivo Y va a estar Por el otro lado A ver La vasija Está por el otro lado Vale Plata por ahí Mira Ya hay un cofrecito ¿Puedo bajar? Sí Genial Esto explora muy bien Hay que explora muy bien Hierro forjado Por ahí Aquí ya no puedo saltar Con lo cual No puedo volver atrás Vale El puentecito Que está cortado No me deja volver atrás Tampoco Vale Y aquí ya Nada Cojo esto luego Vámonos Ahí tenemos la entrada A la mina de Durlin La mina de Durlin Tengo otra cosa para vosotros ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo No dispones de una fuente de luz Y te resulta imposible Ver qué horrores acechan Entre las sombras Esto te vendrá bien Vale Ahora vuelve a tus exploraciones Vete Gracias Indri Espera ¿A qué te refieres con Horrores? ¿Ha desaparecido? El enano La madre ¿Qué tenemos? Uno Dos Si son muchos Tiro de ira Vale Espera Derribala tú Eres el trasnete Venga Vamos a hacer la furia Y la gasto un poco Más Hay más Allí Allí Fuera Fuera este era el cofre que vivimos por el otro lado y la vasija no la veía, ahora está bien plata bien me ha dejado esto, voy lleno pero bueno lo cojo por vicio vale, este huequecito de aquí aquí no podemos hacer nada que me parece muy raro que esté ese hueco ahí abierto bueno ahí no podemos pasar, está derribido por aquí sí, y está la entrada de la mina vale, esto que nos ha dado Sindri es una especie como de amuleto de luz hemos llegado creo, estamos en la mina que interesante, por desgracia ahora no disponemos del equipo adecuado vale, este ya vimos otro, acordaros lo que pasa que ya no recuerdo dónde y tampoco podemos cogerlo, venga, otra vez nosotros hay un bicho, una especie de araña siempre hay otra forma de acceder tal vez por esta cueva, venga, por aquí bien, tiene salida, venga, a ver a dónde nos lleva más bichos de estos, hay que pesados son venga, abre el paso que habrá alguno, algún generador de esos que suele haber y de ahí salen todos por aquí si, por el olor diría que vamos hacia la mina creo que también oigo el agua despacio Atreus ten cuidado prepárate aquí nos va a salir un jazado bueno, un bicharro grande muy bien a ver yo tengo los bichitos detrás joder, le he dado a esquivar ahí al centro, izquierda bueno está muerta, ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas ya no quedan más vale, vale, tranquilos vale, por aquí no puedo pasar pero ahí hay un portal vale y por aquí he venido, así que nada por aquí venga, un poquito de furia espérate voy a tirar esto primero runea quebrada muy bien vale me temo que no vamos a poder entrar aquí hay que subir aquí hay que subir algún bote o algo y es una claro, es una mina pero que va por un un viaducto de agua vale había otra entrada por aquí eso no lo puedo abrir de momento se abría por el otro lado seguramente así que venga a la barca lo siento ya sé que dijiste que no pero no puedo dejar de darle vueltas siempre luchamos contra cosas malas ¿por qué no dejamos que Tyr nos ayude? no lo conocemos ya vimos sus santuarios es un líder se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía si lo hizo una vez ¿por qué no repetirlo? las escenas del pasado no cuentan toda la historia hay una puerta busquemos a Tyr ahí en cuanto bajemos tiene que estar cerca tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine si crees que no puedo guiaros dilo de una vez no son tus capacidades las que están en el predicho vale ¿qué quieres decir con eso? sopesa tus intenciones el corazón de la manzana otra puerta vamos a tener que echarle un vistazo las instrucciones de Durling no dicen cuál no, aquí estamos solos antes me preguntabas por mis intenciones pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre preparaos amigos Sindri y tened mucho cuidado con esa cosa vamos paso a paso hay clavos oxidados por todas partes a ver ¿has visto algún rastro de tir? ¿te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? no eso mejor os lo dejo a vos no sé aquí el agua parece bastante limpia eh puedo hacer una mejora de las espadas del caos se puede mejorar aumenta el ataque rúnico de las espadas del caos está afectado al daño rúnico vale y la chaleviatán pomo de la suerte me baja la fuerza pero me sube la suerte fabricar bueno como es fabricar vale fabricado vale el hacha de leviatán me falta llama helada que no tengo y aquí madera petrificada que tampoco tengo el pomo de madera se puede mejorar pero oh no sé yo si sirve para algo mejorar esto me interesa más esto cuero sin curtir hombre lo puedo subir a ver al final tendrás que todas las piezas las tendrás que mejorar pero bueno de momento vamos a separar del caos me interesa más esto vale vamos a mejorarlo sabes el fuego desinfecta así que son muy higiénicas vale me baja la fuerza pero me sube la reutilización se puede fabricar pues lo fabricamos pero otra cosa es que los equipemos no no lo voy a hacer vale de momento así escudos me falta depósitos de escoria y aquí me falta metal pulido no puedo hacer ninguna mejora vale en armadura se puede mejorar me sube la fuerza y la defensa jajaja hombre que lo voy a mejorar puede que esa sea la mejor pieza de hoy vale necesitaría hacer un ano ya para subirlo vale nada en armadura de muñeca mira esto lo vamos a fabricar vale perfecto pero no lo equipamos y esto se puede fabricar lo fabricamos pero no lo equipamos para tener más opciones sabes eh 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 esto es que me baja mucho la defensa vale de momento nada más y en armadura mira se puede fabricar protector de cintura fabricamos luego ya veremos si lo equipamos o no puede que esa sea la mejor pieza de hoy vale aquí me falta hierro forjado fuerza defensa o defensa y vitalidad vale esto lo puedo fabricar vale este es el supervivencia me subo la defensa y el cinturón de supervivencia no me interesa es que lo que llevo equipado es lo mejor vale vamos a vender cositas que tenemos a Jackoff a vender pobre almas luchar contra los aesir es un trabajo ingrato como sabéis ver unos objetivos muy bien en habilidades por cierto a ver si puedo hacer alguna mejora tengo 2400 de experiencia mientras esquiva mantengo pulsado hacia atrás esto de momento es que no puedo esta cuesta 750 venga esta vamos a comprarla si al final las tiene que coger todas o sea que vale ya tengo todas las elías que se me permite hasta que se me desbloqueen las de nivel 3 vamos con las espadas del caos Atreus necesito 2000 vale así que Atreus de momento nada aquí hay que mejorar esta cuesta 750 ah mira esta está muy bien si vale más cositas por aquí nada una de 500 puedo comprar que no tengo a ver esta costaba 500 no de momento ya está no puedo hacer nada más vale nos vamos con las espaditas que hay que hay que mejorar las venga vamos a ver Atreus abre mira una runita por aquí que me da experiencia quien escribiera esto tenía ojo para el detalle vale 50 bueno mira hay una puerta al otro lado del agujero tir podría estar ahí tú de momento abre ahí parece que has logrado que circule el agua hermano y ahora 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 espérate a ver cambia tal hacha a ver si la lanza ahí que pasa el agua el agua está rebasando la artesa que congelaste antes que útil no eso no es útil la verdad es que no es útil vale tiene que haber eso ahí tiene un punto de enganche eso hay que subirlo vale eso va allí allí vale a ver si la historia está si paro ahí que pasa pues no pasa nada vale ya sé el agua cae a lo mejor tengo que parar ahí y entonces el agua cae no el agua tengo que hacer que caiga la rueda vale entonces va a ser ahí ahora cae ahora mueve la rueda bien ya tengo punto de agarre vamos a la puerta venga vamos a ir por ese palo por aquí no hay nada vale pues venga a la puerta pues está claro que Tyr no se encuentra aquí ahora mismo tiene tiene que estar por aquí esta mina es enorme Atreus que pretendes impedir que haga Odin hablas como si conocieras sus planes no sé que quiere hacer por eso tenemos hermanos en pleno Fimbulwinter y con el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odin estará desesperado sean cuales sean sus planes está claro que solo le benefician a él exacto eso mismo pienso yo venga para adentro a ver a ver a ver a ver y esto está muy tranquilo lo cual me quita bastante esa de allí y estoy viendo también un cubito vale asalta enemigos vale mira una rulita de estas que esto nos daba 100 de experiencia me parece o algo así o 175 100 vale nada más ¿no? vale subamos a la puerta por aquí un montón de objetos de puzzles hay aquí a ver por aquí no puedo saltar había un cubo ahí que lo voy a romper vale cuando vaya por allí lo cojo cambiamos a las espadas que pasada que bien se ve el juego que bien se ve muchas no es por desanimar pero estamos en una mina pues desanimas desanimas ¿habéis visto eso? a ver con un poquito de suerte le doy a la a ver no eso se tiene que hacer desde el otro lado porque no he probado a decirle a Treus que tire flechas a ver nada ¿no? ahí no puedo hacer nada de momento vale se hace desde el otro lado vale aquí tengo mira plata va a coger que me la llevo y el cofrecito y ahora forjado bien esa cadena a ver vamos a examinar lo que nos dice Treus nos dice que que nos dice vale el agua está cayendo allí tendría que pararlo por ahí vale y esta puerta que es una especie de ascensor algo así que tecnología tenían estos enanos la Virgen no funciona ¿no? vale tengo que ir por el otro lado primero a solucionar el elevador está duro vale por ahí no puedo ir pero por aquí sí puedo bajar y por aquí puedo subir por aquí arriba igual podemos acercarnos a la rueda del elevador vale 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 a ver amigo lucas vale 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 tau que volver vale esto ya está bien por aquí puedo bajar uy venga vamos salto estaremos arriba en un santiamento claro la historia está a ver magnífico, así el agua seguirá saliendo por los lados vale, el problema es que ahora tengo que cambiar ese de ahí claro, lo he dejado subido el elevador ahora el que me interesa es cortar ese de ahí y ahora el elevador baja ahora con recuperar el hacha porque recordad aquí no hay botones ya deberíamos subir perfecto van a puzles más chulos ¿eh? si Odin me hubiera encerrado y yo hubiera conseguido salir él sería el primero en mi lista pero antes me gustaría luchar contra cualquier otra cosa aunque sólo fuera para saber que todavía soy capaz mira, cofrecito vale, ahí se tiene que poder subir de alguna manera a ver, si me cambio al hacha al hacha, al hacha y tiro ahí ¿qué pasa? el elevador baja ¿no? vale y ahora recupero el hacha y yo subo y a lo mejor puedo llegar ahí arriba ¡Bingo! jejeje vale, bien, no nos dejamos nada depósito de escoria me hacía falta además esta mejora vale, ahora puedo bajar aquí normal ¿no? si vale, perfecto venga, abrimos la puerta ¡Tir! ¡Madre mía! ¿qué ha pasado aquí? ¡Eh! mira, murciélagos hay colgados ¡qué chulo, tío! ¿otra vez vosotros? ¡Me ha caído! estos bichos como son muy pesados mejor así vale, ya está venga gánate un poquito de experiencia al Treus esto no ha sido cosa de ti echemos un vistazo a ver plata por aquí un esqueleto ahí enterrado ¡madre mía! este enano no lo consiguió ¿es eso una reliquia? reliquia obtenida las reliquias proporcionan una habilidad especial que se activa con L1 más círculo equipa la reliquia y la pantalla de armas vale, vale, vale tenemos un menú nuevo menú reliquia talismán de Mei otorga una bonificación al daño cuerpo a cuerpo durante un instante vale L1 más círculo vale vamos a probarlo eso es toma ja 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 ¿Dónde está el condenado? ¿Que asalta y no sé dónde va a ir? Aquí ¿Quién queda? ¿Tú? Sí Vamos a ver Me sigue pareciendo más contundente el hacha Que le ha separado el caos Hermanito A lo mejor es hora de ir No, ni lo pienses Vamos a encontrarlo Mira Otra puerta al otro lado de la cueva Vamos Vaya, vaya, vaya Por aquí Bueno Plata que siempre viene bien Eso se encarga Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sindri Esta mina es una espiral gigante Eso parece Vale Hemos desbloqueado esta parte Nosotros vamos a seguir mirando por aquí Porque mira Esa es la puertecita a la que tengo que llegar Vale Pero para llegar a esa puerta Mira, por cierto Atreus Voy para ahí Hay que bajar por ahí Vale ¿Puedo saltar? Cógelo No me deja cogerlo ¿Por qué? Ah No me deja cogerlo A lo mejor es porque hay enemigos Cerca Bueno Vale Esa es la puerta Una estatua Y no cualquier estatua Antes presidía la entrada al molino del mundo Construido por Durin el Generoso Vale Aquí ya no hay nada más para coger ¿No? Venga A la puerta Otro agujero Drunkerman ¡Este alfa! Buena, buena, buena ¡Lo vas todo, Kratos! Venga ¡Se pasará! ¡Trabaja a la izquierda! Venga Me estoy cubriendo Condenado ¡Este alfa! ¡Es veloz! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Es que Cuando te salen malos enemigos Lo primero que hay que hacer Es quitarse Eso es A ver ¿Dónde está la odiosa esta? ¡Mierda! ¡Y alfa! ¡Pomo de hielo fortalecido! Pomo frío al tacto Incluso los climbers Esto me gusta El pomo de hielo ¿Vale? ¿Vale? El que equipado Tenemos ese mazo De la furia ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo Me baja la fuerza Claro Pero es que Este está a nivel 2 Hay que mejorarlo Vale ¿Vale? Posible Aquí yo creo que no hay nada más Para mirar A ver Vale Vámonos Venga Subamos Esto es muy grande Por explorar A ver Coge eso No lo coge Yo creo que se ha quedado Bugeado Ahí Uff ¿Puedo abrir aquí? No puedo ¿No? Vale Vale Es que sigue por aquí A ver Eso Esto ya creo Debería estar suelta Vale ¿Puedo bajar? No Se llega por otro lado Vale Aquí no puedo hacer nada Esto Tirar de la cadena Ah mira Estamos recogiendo Vale, vale Cuando tú quieras Venga Adelante Otra puerta más Tiene que ser esta Ya veremos Tendremos que llegar a ella Hay que hacerle La congelación ahí Para que gire la rueda Otra puerta ahí Vale Vale No veo ningún Ninguna otra cosa A ver Por aquí puedo pasar Y esto A ver Puedo subir por aquí Ah Busca otra manera de avanzar Él se encarga Por otro lado Vale 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 Otro ejercicio mental ¿Crees que alguien Que se pasa la vida Luchando Como Tir Tendría la necesidad De probar su valía Esa prueba Deja un reguero De destrucción Tras de sí Pero si esa estela De destrucción Son una banda de malos ¿Qué más da? Eres fuerte Y además Existe lo correcto La fuerza de un hombre No se mide en la guerra Ojalá algún día Lo entiendas Vale He dado una vuelta Un poco Un poco tonta Vamos Vamos a mirar otra vez A ver Por ahí nada Pues no ha funcionado Tendremos que hacer algo más Sí Eso lo tengo claro Vale Vale Vamos a ver Si al haber invertido En orden de la cadena Hemos llegado a otro sitio O se nos ha abierto otra cosa Nada Vale Vale Vamos a mirar a otro A ver qué hace A ver Dale ahí Vale 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 Venga Dale Atreus Ahí Ahí lo vamos a acumular Está congelada El mineral está atascado Y el agua se desborda Vale Ya tenemos hecho el bloqueo ¿No? Vale Pero el agua tiene que caer allí A ver A ver qué pasa Si atreus dispara ahí A la frente Vale Se abre El mineral hay que atascarlo En algún punto Vamos a ver Vale Tiene que ser eso Vale Si me llevo el hacha Sigue girando la rueda Vale Eso es lo importante Vale Y ahora Tengo que A subir aquí Para que suba la rueda Y ahora ya puedo saltar Allí adelante Vale Perfecto Zona Zona de puzles Muy chula Hay que llegar allí Si recupero el hacha ahora Yo creo que sí Simplemente Disparando ahí ¿No? Atreus Eso es Vale Perfecto Mira Un sinvergüenza El Stordodin ¿Dónde está Treus? Por cierto Que no le veo Por aquí Antes de abrir la puerta Voy a ir a buscarle Él está al otro lado Creo Sí, sí Tranquilo Primero voy a coger las cosillas No dejándome nada Y ya Eh ¿Qué ha pasado? Dile a la tierra que se pare Vale Esto lo voy a dejar abierto Por si acaso Vale Esto me suena Y ahora cojo un cofrecito Vale Bueno Ya viendo que está todo despejado Vamos a abrir la puerta Que creo que Tyr está ahí Porque fijamos el tamaño de la puerta Es un poco grandecida Digo yo que Que se acorde al tamaño de Tyr Que bueno Ya sabéis En los trailers Que era mucho más alto Que Kratos Vamos a ver A ver Nada A ver Cofrecito rojo Vale Depósito de escoria Esto no viene muy bien Aquí abajo Hay un pasadizo Que lleva a la salida Aquí abajo hay algo A ver Atreus Te molestan mis palabras No pasa nada Lo entiendo Hermanos Esperad Aquello de allí Es una luz Eh Tal vez sea esto Esa puerta tiene rezas Seguro que intentaban Contener algo No pones una puerta así Para guardar las mantas Sé lo que debemos hacer Vale Antes de abrir esa puerta Esto no se puede abrir Y no hay nada más Por aquí Para ¿He podido subir? Nada, ¿no? Vamos a ver Esto está muy cerrado Ataques Bifrost Los Sein Gerhard Pueden infligir Bifrost en tu barra de salud El Bifrost se cura con el tiempo Pero los golpes siguientes Pueden detonarlo E infligir daño adicional Ahí Debe activar Condenado Mira, mira Verás que la diga Se te voy a dar Ahí Vale Tranquilo Coge eso Mira, vamos a cambiar el hacha Porque yo me apaño mucho mejor Con el hacha Vamos a ver Vamos a ver si le aturdimos Ahí Vale, tío ¿Quién es el siguiente? Joder, macho Es que me dan ¿Cómo es posible que me dé Si estaba yo atacándole, macho? Vale ¿Me vais a dejar abrir la puerta o no? Tiene que ser esta Venga TIR ¿Qué truco es este, Odín? ¿Ahora qué? Estás jugando conmigo No estamos con Odín Somos de los buenos Este Este es el dios de la guerra. Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte. ¡Aléjate! Déjame a mí, hermano. Tyr, Tyr. Escucha, me conoces, ¿verdad? ¿Habéis... matado a Mimir? No, 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 no. No, no, lo hemos rescatado. ¡No! ¡No os acerquéis a mí! ¡Monstruos! ¡Para! ¡Lo necesitamos! ¡Muy bien! Vale, genial. Detrás de aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Venga! Vale, perfecto. ¿Despejado? ¿Sí? No hay nada más. Vale, no hay otra salida. No, por aquí. Vamos a ver dónde va el tir este. Nos ha visto y se ha acojonado, macho. Increíble, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tendrás de ti! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de bifrost! Vale ¿Y este? ¡Estoy a punto de llevarme muchos vueltos, ¿verdad? ¡Estoy cabreando ya, eh! ¡Dentro de ti, cuidado! Vale, se ha ido a hacer puñetas Ya no quedan más, ahora busquemos a tu hijo Vale ¿Puedo pasar por ahí? Sí, venga, trastir Me lo llevo todo ¿Eso qué es? A ver ¿No? ¡Qué raro! ¡Ah! A ver ¡Dejadme en paz! Tyr, escucha, te juro que no hemos venido a hacerte daño Lo que queremos es llevarte a algún sitio donde estés a salvo de Odín ¡Piedad! Este es mi padre Ayudamos a la gente Yo no debo estar aquí, por favor Cuando se enfada es peor ¡Padre! No eres un soldado No eres un líder ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí Por ti ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Sé lo que representabas Ayudaste a los gigantes Te devolvemos el favor ¿Devolvemos? Nos vamos ¿Vienes con nosotros? Toma Tu estatua del lago Tenía una lanza Creí que necesitabas un... No No Qué detalle, pero creo que no Gracias, no Pero... Vale Yo... Yo escapé porque algunas veces No distingo lo que es real Algunas veces Las cosas No pasa nada, hermano Vivimos en tiempos extraños ¿Vosotros también le oís? Hay que volver a casa ¿Notáis eso? Un viento Que viene de aquí Quizá haya cerca una salida Curioso personaje El tío este, ¿eh? ¿A que sí? Parece que es como si estuviera acojonado No sé, una cosa muy rara, tío Algo le pasa, ¿eh? ¿Cómo es que el hijo de un espartano Defiende a los Jotnar? Buah, que es una historia muy larga de explicar, tío Laufey Laufey Recuerdo ese nombre También intentó ayudar a la gente Ahora está en la luz de Alfheim Mis condolencias Bueno Lo vamos a dejar aquí, amigos Gran capítulo hoy Sobre todo centrados en los puzzles de la mina Me gusta la variedad que tiene el juego Me gusta que tenga una gran parte de acción Y una gran parte de puzzles Y hasta ahora el juego Ambos aspectos los va combinando muy bien Queda mucho todavía por delante Tyr es un personaje bastante peculiar Aunque creo que va a tener un papel muy importante en la historia Bueno, veremos, a ver Por mi parte nada más Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Un saludo Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!